Vale, pues el siguiente gameplay Vamos a ver Y mira, pues según ahí ya conseguí todo lo Todo lo que necesito, un mural Tres alijos de supervivencia Y un códice, o sea que ya tengo todo ahí al 100% Vámonos Campanas La ciudad antigua está cerca Clara, estamos en la montaña que hay sobre el glaciar ¿Veis a la Trinidad? Sí, están iniciando la operación Ahora estoy entrando en la ciudad antigua Escucha, Sofía, no os precipitéis Dejaremos algo de tiempo En breve te vuelvo a llamar Cómo me encanta que haya otros caminos a seguir A lo mejor ahí no hay nada Pero te acudiré si yo puedo ir a ver A ver Sí, mira, ahí hay un camino alternativo Que no sabemos a dónde llevar O qué haces Pero bueno, se ve que no hay nada Porque aquí está todo derribado Oh, sí, mira, ahí algo No más era para Que este pino se ve así Bueno No lo sé Pues es algo, ¿no? Otro mapa, ¿no? Pensé que había muerto El frío me carcomía Y cada vez estaba más débil Aunque viese a los seguidores del profeta Acampados en la cresta de un valle verde y extraño Caminé con dificultad Paso a paso Con mi espada en la mano Intenté cargar Con un grito de guerra Asomando a mis labios cortados Pero perdí el conocimiento Y me desplomé en los brazos de los herejes ¿Saben quién soy? Han estado esperando a la Trinidad No tienen mucho Pero me dieron comida y abrigo Hasta que pude volver a caminar El profeta me dijo Que podría irme cuando quisiera Pero Me han quitado las espadas Incluso estando armado No sé si podría matar a este hombre Le he fallado a la orden Me he fallado a mí mismo Pero sigo vivo Entonces uno de esos hombres Que llegó ahí con Jacob Que era el profeta, claro Y que después quiso escapar Pero ya no pudo Ok, es eso Ok, vamos a ver ¿Qué encontramos aquí? A lo menos tengo un documento Más adelante Ah, no Ya, no Ok, directo a lo que vamos Si hay lugares Si hay de haber lugares así Bueno Vamos allá abajo Oh, mira Voy a ir ahí abajo Me quiero ir a un alijo ¿Qué es esto? ¿Un plato? Qué curioso No puedo agarrar ¿No? Ay, qué cosa es Supongo que de ahí me puedo enganchar, ¿no? Sí, claro Ese giro se ve muy bien, ¿eh? Son como romanos, ¿no? ¡Uy, no! ¡Uy, qué feo! Uy, ¿se me caían los piolets o qué? Sí, verdad No me quedes Bueno, ahí los tengo, me Ahí los tengo, los piolets Lo que pasa es que como que no quise usarlos, ¿no? Mejor, porque dije, si los pierdo, uff Ok Bueno Bueno Ahí quería yo brincar para arriba, ¿eh? No, yo veía que arribita estaba la cosa esta Para treparse, no sé por qué se fue Para el otro lado Se ven fornidos, ¿eh? Mira Por eso le equipé a mi inclusive ese de que rompiera armaduras Porque... Porque dije, vamos a romper armaduras más adelante, ¿no? Lanzagranadas que rompía armadura metálica, algo así Nuevo campamento ¿Cuánto tenemos de tiempo? Ah, siete minutos Ah, qué va En todo momento ya tengo pocos materiales Ya no puedo fabricar tampoco más Mira Bueno Ya lo de fabricar y hacer este tipo de cosas como que ya no Si acaso los puntos de habilidad que me faltan Pero ya no Ajá A ver el mapa Pues sí derecho por ahí Y hay un documento entre El camino, ¿no? Ah 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 Pues que convicción de herar a estas de metiendo lugares así todo. Ay, mira. Hay muchísimos. Se va a liar parda, eh. Se va a liar parda. Todo está fuera de mi alcance. Con la fuente a su disposición, los inmortales del profeta son imparables. Un ejército de espectros y demonios que no pueden morir. Una burla a toda la creación de Dios. Ya no son humanos y acabarán con cualquier ejército que se interponga en su camino. Aprenden con cada muerte y renacimiento. Se adaptan. Si la Trinidad lograra algún día apoderarse de ella, temo que no lo hagamos mejor. Tal vez lo más adecuado sería que permaneciera perdida para siempre. Entonces sí funciona. Porque si tienes a Romanos ahí viviendo todavía después de tanto tiempo, pues sí funciona, ¿no? Y aquí Rizetor de miurgoz. No va a disumen que sacará otro opositor que sacará más. Uff, pues se parece sacará de Dark o Demon's Souls, eh. Que por cierto, y ahora Dark Souls 3 ya va a salir, eh. O sea que... Voy a alucinar si se ve algo así, eh. ¿Otra hoguera? No, una cuerda. Ok. Hay un poco de camino para acá. Ok. Pues vámonos. Según que White se pongo va a llegar ahí. Y allá... No creo que para allá se pueda ir. Que por si no creo que haya mucho que explorar allá, ¿verdad? Debería de haber visto... Debería de haber visto mi manita, ¿no? Decir, oye, mira esa manita de quién es esa manita tan bonita, ¿no? Decir, ¿quién es esa manita? Hostia. ¡No! Morre. No mueren verdad No mueren Vale, como ven, de hecho no mueren, ¿verdad? Por ahí OUCHE 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 ¡Oops! ¡Suscríbete al canal! 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 La Tignidad va a atravesar el hielo en cualquier momento. ¿Crees que podréis detenerlos? Haremos todo lo que podamos para darte algo más de tiempo. Te veré al otro lado. No hay nada ahí, ¿verdad? Esto es la ciudad. Está bastante grande. Yo creo que ya llego a la siguiente hoguera y le dejo y después para el siguiente. La siguiente hoguera ya corto ahí, porque ya jugué bastante. La Cámara de Almas. La Fuente Divina tiene que estar allí. Parece que la entrada al centro de la ciudad es a través de esa puerta. Aquí hay una hoguera. Bueno, pues ahí la vamos a dejar. Ya jugué bastante y pensé que ahora me le iba a terminar y resulta que no. Pero me parece bien porque quiero que dure más, ¿no? Ya la dejaré aquí y la próxima semana será. O a lo mejor entre semana que llegue un día temprano de trabajar, ¿verdad? A ver lo que pase primero. Primero que ve estos documentos, ¿no? He fallado. No habrá perdón para mis pecados. He empapado mis manos en sangre persiguiendo al profeta y ahora nada queda. Cuando el ataque se convirtió en asedio, las gentes del profeta hicieron lo impensable. Tornaron sus armas contra los glaciares y enterraron su propia ciudad. Tanto los mongoles como la gente del profeta fueron aplastados por el hielo. El Kahn y su horda guerrera están muertos. La gente de Kitez está dividida y dispersa. Sobrevivo solo en el corazón helado de la ciudad. Y mis únicos compañeros son el ejército inmortal del profeta. Con sus ojos encendidos de luz profana. Incluso ahora, cazan a los supervivientes entre las ruinas. Pues son inmortales. Algo tenían que hacer para entretenerse, ¿no? Pues vale, es aquí. Es aquí. Pues vale, voy a dejarla aquí. Y me voy a ir a... Ah, un punto de habilidad. Hay que gastarlo antes de irme. Era este. Y creo que quería... Este, ¿no? Y creo que este fue el que me lo dio en el códice este, ¿no? Ah, mira. Aquí por qué me brilla. Sí pueden ver el signo de interrogación de ahí, ¿no? O sea, digo, sin una exclamación, ¿no? Que supuestamente me deja subir otro punto de habilidad aquí. Pero pues ya no hay. Ya están todos. Bueno. Vamos a poner el de la flecha esta. Y bueno, le voy a dejar. Vamos a ver si podemos mejorar un arma. No sé, el fusil. Ya no. La pistola. Ya no tampoco. Bueno, le voy a dejar ahí. Ahorita no se me dan ganas de jugar a lo mejor Xenoblade. O Super Smash Bros., ¿verdad? Pero por lo pronto ahí le voy a dejar. Será hasta la próxima semana. O otra semana. Pero a ver. Pero sí, ya. Ya, ya. Yo puedo decir. Yo creo que ya me ha durado bastante el juego, ¿no? Ahí lo podrán ver. ¿Cuántos gameplays que llevo? Ya llevo creo que cuarenta y tantos. Creo. Bueno, pues ahí le dejamos. Y hasta la próxima, ¿verdad? Bueno, pues ahí ya. ¿Cuántos gameplays que llevo? ¿Por qué lo mejor ya? Bien. 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 Bien.